¡Felicidades y costumbres! El nivel está en el bojano, donde viene el bojón de lazo, el don o la familia que está... ¡Eso! ¡Así que no se baila! ¡Ai, ai, ai, ai! Todos los invitados, nos invitamos para que pasen, que pasen a bailar con los novios, recuerden que estamos de fiesta en esta bonita ocasión, ¡Celebrando! ¡A la vecita a todos! ¡Oh! ¡Eso, ¡Eso, ¡Eso! ¡Eso, ¡Eso! ¡Eso, chupu 恁! ¡Eso, chupu 恁! ¡Vamos todos a la pinta! ¡Vamos, trabajeros! ¡Vamos a bailar! ¡Mejor que estamos despiertas! ¡Vamos todos a la pinta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ambiente, verdad de Dios! ¡Así lo goza mi gente! ¡Vamos, trabajeros! ¡Vamos, trabajeros! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos todos presidentos de la pinta! ¡Mejoren que estamos despiertas! ¡Celebramos a losовать bien casados! y esta es el ambiente de la familia y esta es el ambiente de la familia y esta es el ambiente de la familia